Me siento honrada de saludar a mi querido Ciudad de Girón en sus 49 años de vida institucional. El Ciudad de Girón nace un día lunes 27 de enero de 1975 gracias a la gestión emprendida por ilustres ciudadanos del cantón, así como por autoridades civiles y eclesiásticas de ese entonces. Se inicia con la jornada nocturna en el local de la Escuela 27 de Febrero bajo la dirección del licenciado Jaime Vallejo Esraez. En calidad de sector y los señores profesores licenciada Marta Carrión, licenciado Julio Peralta, señor Enrique Campo Verde, señor Antonio Araujo y doctor Milton Calla y como secretario el agrónomo Wilson Calviar. oficializándose su creación con el Acuerdo Ministerial Número 42 con fecha 11 de junio de 1975. Mediante Acuerdo Ministerial Número 678 de octubre 17 de 1989, siendo rector del doctor Patricio Juárez Sera, se consigue la autorización para que funcione el ciclo diversificado ofertando a la sociedad el bachillerato en ciencias con dos especialidades, físico-matemático e informática. graduándose la primera promoción desde las especialidades en el año lectivo 1991-1992. El Colegio Ciudad de Girón registra en su historia ocho promociones con la sección locura, dos promociones con la sección despertina y treinta y tres con la sección adulta. En este día tan especial para nuestro querido ciudad de Girón, expreso mi sincera felicitación a toda la comunidad educativa y mi eterna gratitud a los directivos inocentes de las diferentes épocas por su sagrada y noble labor en bien de la juventud.